Vecinos de la colonia Jardines de Santa María en el municipio de Tlaquepaque alertaron a los policías al escuchar detonaciones de arma de fuego. Policías se dirigieron al cruce de las calles Pino y Orquídea, donde localizaron el cuerpo de un hombre que presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza. Él ahora fallecido no llevaba calzado y tenía el rostro cubierto con su playera. Trascendió que fue descendido de un auto para ejecutarlo.